... Anunciar que el día 16 de febrero están convocadas las elecciones primarias para elegir la candidatura de Cilu Linares a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Linares. Así lo han decidido el conjunto de los afiliados y los órganos de dirección del partido. Queremos también recalcar y anunciar que este partido se presentará bajo la candidatura bajo las siglas de Cilu Linares porque así lo han decidido los órganos de Cilu y queremos sobre todo hacer hincapié en este proceso de primarias. Nosotros somos un partido que cuando nos fundamos cuando comenzamos nuestra andadura nuestra andadura política este viaje que empezamos con el fin de intentar mejorar la sociedad de Linares nosotros creemos que hay algunos elementos que en el momento en el que no los cumplamos pasaremos a ser uno más pasaremos a ser parte de ese sistema que precisamente queremos vencer. Ante esto uno de los principales elementos contra los que luchamos es la propia endogamia de la política esa propia oligarquía. ¿Cómo luchamos contra esto? Nosotros tenemos un sistema de elecciones primarias que se basa en listas abiertas y desbloqueadas es decir, que cualquier afiliado que esté al corriente de sus cuotas es elector y elegible. Entre ellos se elegirá una candidatura pues de 25 nombres más los tres suplentes que serán los compañeros que nos representen a todos en las elecciones municipales de Linares. Estas elecciones primarias, estas elecciones internas se realizan con voto secreto que es un voto libre que no puede ser controlado además no existen avales y sobre todo no hay una candidatura predefinida es decir, que no se propone a los afiliados desde los órganos de dirección una candidatura sino que son ellos mismos en igualdad entre todos los compañeros los que eligen la candidatura que va a presentarse a esos comicios. Como digo, es momento de plantear el equipo que dirigirá nuestra formación en esas elecciones y para ello este que le habla coordinador de la agrupación hemos decidido he decidido y con el respaldo de todos mis compañeros nombrar a Ángel Luis Hernández director de campaña nuevamente puesto que es un compañero que ya dirigió la campaña de 2015 exitosamente como todos podemos hemos podido comprobar debido a que como saben nosotros nos presentamos por primera vez en esas elecciones municipales y nos presentamos nada más y nada menos que obteniendo 1.516 votos es decir, casi el 6% de los votos emitidos y eso es algo que poca gente confiaba en ello uno de los artífices de esa proeza y de esa fecha de trabajar que nos pegamos pues Ángel Luis Hernández y que sirva también de reconocimiento a su persona puesto que es uno de los compañeros que lleva aquí más tiempo es de las personas que más trabajo ha realizado en este partido y es un compañero además que goza del respaldo y del apoyo de prácticamente la totalidad de los afiliados tiene el reconocimiento de todos así que esperamos que le deseamos toda mucha suerte y que porque su suerte será la nuestra en estos comicios quedo a su disposición cualquier pregunta A partir de ahora hay un plazo para mostrar el censo de los afiliados a partir de ahí los afiliados pueden pedir no participar en el proceso como elegibles todos son electores pero no pueden decidir no ser elegibles por ejemplo personas que no desean participar porque no desean que se muestre que son del partido porque el tema de privacidad porque simplemente no quieren aparecer en la lista posteriormente se convoca a la asamblea como digo para ese día 16 de febrero en el que ya se conoce las personas que son elegibles y en esa asamblea nos reunimos aquí y las personas que lo deseen pueden intervenir al público a todos los afiliados y mostrar quien desea ser cabeza de lista quien desea ir segundo cuarto quien desea estar pero en puestos que no sean de salida en fin las personas tienen total libertad y todos en igualdad de mostrar lo que desean como desean aportar al partido a partir de ahí de ese turno de intervenciones se paraliza la asamblea se procede a la votación se procede en una urna es muy parecido a las elecciones digamos estatales o municipales se vota de forma secreta después se procede al recuento y se hace una hoja de cálculo muy bestia porque cada afiliado tiene derecho a votar a dos terceras partes de la lista y se vota de forma desbloqueada es decir que cada afiliado indica cada candidato en qué punto lo quiere poner de la candidatura esto es lo que conlleva mucho trabajo porque luego hay que procesar todos esos datos y generar la lista pero lo que nos asegura es que no hay como decirlo no se evita cualquier tipo de lucha interna de desavenencia sino que tú tienes la voluntad de tus afiliados digamos constatada y esa es efectivamente la candidatura que nos va a representar a todos todos los afiliados que estamos aquí estamos en la misma condición afiliados del partido y en mi caso como coordinador de la formación yo todavía no le he comunicado a mis compañeros ninguna decisión bueno nosotros tuvimos en abril del año pasado tuvimos la idea de seguir de modificar la imagen del partido de intentar mostrar más lo que somos en el sentido de mostrar que nuestra acción política radica eminentemente en la ciudad de Linares y consideramos que era adecuado plantear una marca un proyecto más localizado a partir de ahí nosotros tenemos la experiencia de las elecciones andaluzas en las que triplicamos prácticamente los votos y además son votos que siempre lo comentamos los compañeros que son unos votos que la gente aún a sabiendas de que es muy difícil obtener representación pues la compañera Miriam que fue nuestra candidata pues obtuvo unos resultados casi triplicando a los de menos de cuatro años antes como digo votos de personas que aún a sabiendas de que difícilmente vamos a obtener representación dicen no yo es que creo en este proyecto considero que esto es lo mejor para Linares para que nos representen entonces creemos que lo lógico es continuar con esa línea Amén y Gracias. 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 Gracias.